La Guadalajara La Guadalajara que me gustó el sur, que en mayo la vaca mayo se aparta de la marada, y se las encajonaron, que pierdan a la placa, y se las van derriñados, y se las van derriñados, y morirás con esta que todo bailando lo bravo. El Chipóvito, Comunico, Comunico Brasán y Coruito buenizo de la Batalera ¡Ese cabello paciente que no quiera llevar suerte, y se las va se enriquecha porque no quiere vivir en su boca. El público compañero solicitando un inculco, el presidente contento, te lo ha dado mucho gusto. Aplausos y más aplausos, por tu margen, tu bravola, porque alzaba a ganar a ganar el pueblo de la ciudad.